Buenas tardes, a 10 minutos del cierre oficial, las bolsas se encuentran con subidas moderadas a estas horas, alrededor del 0,2-0,3% tanto el DAS, el Eurostos, el IBEX, incluso los futuros americanos. Ha sido un día relativamente tranquilo para lo que estamos acostumbrados en los últimos tiempos, lo de Grecia pues sigue ahí, el mercado lo vigila por el rabillo del ojo, no tiene claro del todo que esto vaya a salir bien, aunque también por otro lado piensa que, bueno, se está en vías de solución. La gran duda la ha sembrado hoy el FMI, que ha dicho que la deuda griega es insostenible y o se hace una quita bastante considerable o habría que dar periodos de carencia realmente extraordinarios de cerca de 30 años, porque considera que esta deuda pues es impagable y tiene toda la pinta que tiene razón, ahora mismo Grecia pues parece un agujero negro tremendo. Muchas discusiones sobre la financiación puente, no encuentran soluciones en la eurozona, pero en fin, el mercado se lo ha tomado con tranquilidad, seguimos, aquí tenemos el futuro del DAS atacando la zona de techos del canal bajista que nos atrapa desde el mes de abril, Eurostos e Ives están en circunstancias parecidas y durante todo el día se ha hablado mucho del precio del petróleo que se ve presionado a la baja por el acuerdo nuclear con Irán, porque se va a abrir de nuevo la mano a sus exportaciones en parte. Todo esto nos ha estado lastrando durante toda la mañana vía sector energético, pero a última hora una recuperación de dicho sector energético pues nos ha favorecido la recuperación. Estados Unidos sigue bien, ha rebotado a la media de 200 y por esa parte pues también tranquilidad.